Agua ni ley Agua ni ley Sento mío Sento fuerte Sento mío Ano Tua Mami Ano Ano Tua Mami Nanu Ano Aguanile, 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 aguanile Y con la manita para arriba, escuchando las palmas, las palmas, recordar es volver a vivir. ¡Vejo ya! ¡A noticias producciones! ¡Vamos César, para César Huente! Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que se llamaba piedad. Estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad. Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que se llamaba piedad. Estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso, para comprar el matrimonio, con un torito pintado, que dice que es un demonio. Y yo le he venido, con un torito pintado, que dice que es un demonio. ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó, ese torito se la llevó. ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó, ese torito se la llevó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y ahora dice! ¡Fuelo rico! ¡Fuelo cumpleaños! ¡Para que recordar y volver a vivir! ¡Y lo recordamos! ¡Con chacal y sus estrellas! ¡Señito! ¡Eso tus ojitos me han embelezado! ¡Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado! ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero, porque a ti no moriría, que me ha faltado tu amor. ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero, porque a ti no moriría, que me ha faltado tu amor. ¡Esa! Que esta, que esta, que me está en zapato, que los mamás. ¡Que sigo la historia para bailar! ¡Mira que la madre Camila, va a quedar adelante, llame y ve, 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 que no puedo más. ¡Que sigo la historia para bailar! ¡Vamos, hermanita! Y dice, ¡Esa, me ha faltado que te ve, Camila, no bebe, que no puedo más! ¡Si sigo la historia para bailar! ¡Pondensar! ¡Si sigo la historia para bailar! ¡Pondensar! Soy el cantor que atraviesa el espacio Para llevar el día Es el llanto de los niños que sufren De desesperación Es el llanto de los mares que tiemblan Desesperación Es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia Porque te peña, se peña la sangre Y la tierra de Dios Porque el llanto de los niños De desesperación Violencia Porque no permite Que reine la paz Que reine el amor Que tú eres los niños No olvides suponer Un viento de amor Violencia Porque no permite Que reine el amor Y la mañana voy a cantar Por la mañana voy a bailar Buena baile Buena baile Buena bailar Buena bozkona Buena bailar Para bailar, para bailar, para bailar Y ahora sí aceleramos el paso Por bañar ya en el escenario Porque Chacal es Chacal ¡Católicos Estrellas! ¡Católicos Estrellas! ¡Católicos Estrellas! Vivir en el campo, en el campo triste Era una bocena, que era como yo Que día tan bella pasaba por ella Porque yo la amaba con toda tritura ¡Oleña, ole! ¡Oleña, ole! ¡Vamos César! ¡César! ¡Oleña, ole! ¡Vamos César! ¡La Señora Maribel! ¡Su compadre de aquí! ¡Viejitos calientitos! ¡Vamos Chacal! ¡Eso! 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 ¡Ajadito! ¡Ahí! ¡Luz! ¡Ah! ¡No! ¡Dejé la puerta abierta! ¡Dejé la puerta abierta! ¡Dejé la puerta abierta! ¡Dejé la puerta abierta! ¡Que de pronto viene Chachi mamá! ¡Que de pronto viene Chachi mamá! ¡Junta pa' la boca! ¡Vgiving çıkar!!! ¡Que de pronto viene Chachi mamá! ¡Qué de pronto viene Chachi mamá! ¡Que de pronto viene Chachi mamá! En la primera guitarra, César, vamos César, así, dale llorar, dale llorar, vamos chicos. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso el plazo! ¡Sania, feliz cumpleaños! ¡Buenas, coño! ¡Majime! ¡Román, para el rejecimiento! ¡Luis Palomino Gómez! ¡Y el amor es su vida! ¡Maluca! ¡Ale! ¡Y pasa! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Bajo, cucho! ¡Más abajo, más abajo, así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá, querido Cruz! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vana, Roberto, rey el cafecino! ¡En 25 estamos contigo, chavos 25! ¡Suscríbete al canal! La puerta no, no, no La puerta no, no, no Se lo gano, se lo gano, se lo gano Diego dale mi mano